Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de las gárgolas. Hoy les tengo a Hudson. Esta figura es de la marca NECA y viene ahí con sus tremendos accesorios, armas, cambios de mano, cambios de cabeza y sus tremendas alas. Esta es la quinta figura que ha sacado NECA de las gárgolas porque ya tenemos a Goliath, a Bronx, a Demona y a Tylock. Entonces acá tenemos a Gran Hudson y el arte de esta caja es bellísimo. Ahí lo podemos apreciar con su tremenda espada. Ahí está el tremendo logo. Disney's Gargoles. Ustedes ya saben que Disney sacó las gárgolas como respuesta al Batman de Animated Series de Warner. Y miren acá podemos ver más de la figura y algunas fotos y los personajes que se vienen. Lexington, Brooklyn y Broadway. Creo que Brooklyn se viene ahora también este mes o el próximo mes. Ya lo estaré consiguiendo y haciéndole su gran unboxing. Y ahí vemos al gran figurón. Lo vamos a abrir acá y ahí está la figura. Y como les digo ahí, cambios de manos, cambio de cabeza, su famosa espada y sus tremendas alas. Su cola también. Se ve muy, muy chévere esta figura. Se ve bien, bien detallada. Ya la quería. En la colección tuve suerte. Mis padres que viven en la Florida lo vieron. Me preguntaron si ya lo tenía. Le dije no, lo necesito. Y lo compraron y me lo mandaron. Entonces vamos a sacar este figurón. Y ahí está saliendo Hudson. Ajá. Vienen dos bandejas. La principal donde está la figura. Y acá están las alas. Estas cajas de NECA. Ahí tienen una especie de diorama. Ahí vemos a Nueva York, si no me equivoco. Interesante. No lo voy a sacar en estos momentos. Y acá tenemos al gran Hudson. Está bien detallado. Ahí. Él es como el abuelito ahí de todos. Como el papá. Es el mentor de Goliath. Pero entonces vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo este figurón. Y acá tenemos a Hudson. Y se ve muy, muy chévere. Está bien, bien detallado. Y como ustedes saben, él es llamado Hudson por el río Hudson. Ahí de Nueva York. Y mira acá el detalle. Acá del traje. Esto está muy chévere. A ver, la armadura. Tiene daños de batalla. Y no, sí. Está muy chévere. Yo creo que tiene un gran esculpido ahí ese rostro. Y más que todo acá el traje. Acá la ropa. Tiene buena pintura. A ver, hay algunas cosas ahí, por ejemplo, en las manos que no son tan perfectas en la pintura. Pero como ustedes ya saben, yo siempre digo, el coleccionismo no es perfeccionismo. Pero ahí todo lo que es el traje está bien detallado. Por ejemplo, acá. Miren acá el relieve, la textura. Esto está bien, bien chévere. Una cosa que siempre me han gustado de estas figuras de las gárgolas son ahí las patas. También están bien detalladas. Ahí tienen su huequito para su parador. Aquí la correa. Tiene ahí como un espacio ahí para poner su tremenda espada. Y como les digo, sí. Toda esta parte, por ejemplo, acá de la muñequera. Está bien detallada ahí. Color metal y negro. Acá también. Como les digo, hay daños de batalla. Y me encanta también lo que tiene acá, en las piernas. Está muy chévere. Sí. Pero, por ejemplo, en la piel es donde sufre un poco en la pintura. Pero, ¿no? De ahí. Miren el detalle ahí del cabello. Un gran esculpido. Y sí, el rostro está muy, muy chévere. ¿Y qué tal se mueve esta figura? A ver, fibra de neca. Algunas son duritas, tiesas. Algunas son suavecitas, pero no. Mira, por ejemplo, acá las piernas sí se mueven bien. A ver acá. Estas articulaciones, sí. Los brazos. No, sí. La figura se mueve muy, muy bien. Acá ahí enseñando los punches. Ahí los músculos. Y acá los dedos. Con cuidado siempre, si no hay que aplicar calor. Sí. Esta figura se mueve muy, muy bien. Y un detalle interesante es que Hudson tiene los ojos de diferentes colores. Hay uno medio amarillo y uno negro. Si no me equivoco. No me acuerdo si le era ciego un ojo o no. Pero bueno, igual se ve chévere. Entonces acá tenemos los accesorios. Viene con cinco manos extras. Obviamente viene ya con los puños. Ahí para agarrarte. Pa, pa, pa. Tiene estas manos de acá para agarrar las armas. Ahí para agarrar su espada. Tiene estas manos como para agarrarte ahí arañazos. Fuá, fuá, fuá. Ajá. Haciendo sus, mostrando sus garras. Tiene esta otra mano. Y este es como para agarrar algo grande. No estoy seguro que de repente es un accesorio que no me ha venido. No lo puedo creer. A ver, dejamos chequear, ¿no? Simplemente es un, una mano extra. De repente es algo que viene, que vendrá con otra figura. O de repente es el hueso o la carne que viene con Bronx. Porque ellos son como mejores amigos. Bronx y Hudson. Yo creo que es eso. Tenemos acá su gran espada. Y miren qué bien detallada está. Miren esta parte me gusta. Mucho, gran detalle. Por los dos lados podemos ver eso. El mango. A ver, también está bien detallado. Muy, muy chévere. Y bueno, acá tenemos la otra cabeza. Y acá está rugiendo. Está amargo. Es una cabeza para cuando está peleando. Los ojos. Ahí los tiene blancos. Obviamente me acuerdo cuando las árboles las peleaban. Creo que le brillaban los ojos. Está muy chévere. Sí, está bien detallada. Gran esculpido también esta cabeza. Y acá tenemos la cola. También es larga. Ahora vamos a medirla. Siete pulgadas. Sí, siete pulgadas. Ahí un poquito. Con el peck. Para que entre ahí. La figura. Gran detalle. Y bueno. Acá tenemos las alas. Y también están bien. Bien detalladas. Acá hay bastante textura. Relieve. Por este lado también. Me encanta esto de acá. Lo pueden apreciar. Y obviamente esta. Es lo mismo. Wow. Está muy chévere. Y vamos a medir estas alas también. Que deben estar ahí de largo. En sus wow. Diez. Diez pulgadas. Así. Son bien largas. Ahí juntas. Veinte pulgadas. Wow. Interesante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es. Cambiarle de cabeza. Manos. Vamos a ponerle su tremenda espada. Su cola y sus alas. Y acá tenemos al gran Hudson. Y se ve increíble ahí. Con sus alas. Su cola. Su tremenda espada. Su otra cabeza. Ahí molesto. Listo para la batalla. Le hemos cambiado acá también de mano. Con esa mano ahí para haciendo garra. Ahí para meterte. Wow. Qué belleza de figura. Muy muy contento que lo pude conseguir. Sí. Sí. Definitivamente. Necesitan este figurón. Ahí para que completen su colección de las gárgolas. Ya se vienen las demás figuras. Vale la pena totalmente esta figura. En verdad. Como les digo. Está bien bien detallada. Me gusta mucho la pintura. Especialmente acá. En el traje. En la armadura. Y definitivamente. Esos esculpidos de los rostros. Están muy muy chéveres. Como les dije. Las alas también están bien bien detalladas. Estalladas. Sí. Es una figura muy completa. Estoy muy muy contento que lo pude conseguir. Entonces ahora tenemos a Hudson. Al lado de dos personajes. De otros universos. Otras franquicias. Otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Odin. Figura de Marvel Legends. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Mandrilo. Figura de los Thundercats. De la marca Super 7. Y este mandrilo está en sus 7 pulgadas exactas. Al igual casi que Hudson. Que está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Casi 7 pulgadas y media. Y Odin de Marvel Legends. Está en sus 6 pulgadas exactas. Con ese casco. De repente llega a las 6 pulgadas y media. Y un poquito más. Y ahora lo tenemos al lado. De las otras gárgolas. De Mona y Goliath. También figuras de Nekka. Este Goliath está en sus 8 pulgadas. Y acá lo tenemos con la versión de las alas. Que llegó con Bronze. Con las alas así como si fuera una capa. Y al otro lado tenemos a Demona. Que está igual que Hudson en sus 7 pulgadas. Y un poquito más ahí por ese pelo rojo grandote. Y las figuras se ven muy chéveres juntas. Se ven increíbles. Estoy muy muy contento con ellas. Y entonces acá está el tremendo Hudson. Lo hemos puesto al lado de Bronze. Su fiel amigo. Se ven muy chéveres juntos. Esta figura de Hudson. Está muy muy chévere. Está bien detallada. Buenas proporciones también. Gran esculpido de esos rostros. Como le digo. La pintura de las manos. Y de lo que es la piel. Como que tiene algunos errores. Pero ya saben. El coleccionismo no es perfeccionismo. Aparte de eso. La figura es bella. Me encantan los accesorios. Esas tremendas alas. Esa espada. Se ve increíble. La otra cabeza. Cuando está rugiendo. Está ahí en pelea. También está bien detallada. Está muy chévere. La recomiendo esta figura totalmente. Si eres fan de las gárgolas. Si eres fan de las figuras de Nekas. Si es que quieres completar a todas las gárgolas. Necesitas esta figura en tu colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. Si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.